Esto es el mundo del peor 30 de octubre de 1938 El día que nos invadieron los marcianos Un momento, interrumpimos la transmisión de este video del día aquí Para contarles que se han podido observar diferentes explosiones en la superficie del planeta Marte Desde distintos observatorios Además se registraron anomalías en centros meteorológicos de todo el mundo Y además, ¿cómo? Al parecer un inmenso meteorito se acaba de estrellar en una granja de New Jersey Y un extraño ser acaba de salir de él La invasión de los marcianos Está comenzando Esto más o menos fue lo que dijo Orson Welles a su micrófono Aquella tarde transmitiendo en la radio Su voz se vio amplificada por la antena de la emisora radial Columbia Broadcasting System Era las 20 horas Parecía una víspera de Halloween común y corriente Sin embargo, esta emisión se convertiría en una leyenda salida de otro planeta Orson Welles llegó al mundo el 6 de mayo de 1915 Hijo de madre pianista y padre inventor Tuvo una infancia en la que fue tratado como un prodigio Y en la que no faltó la educación artística Se vio inclinado por la música cuando se fue a vivir con su madre Luego de la separación del matrimonio Sin embargo, no serían los pentagramas su destino Su madre murió siendo él muy joven Y fue gracias a un ex pretendiente de ella Que conoció el teatro Y entonces, sí Empezaría a encontrar su lugar Primero actuando Y luego llevando su capacidad de caracterización a otros niveles Actuarían Romeo y Julieta en Broadway Y allí se afianzaría su incondicional amor y admiración por Shakespeare Incluso al adulto le brindaría muchísimos homenajes Al gran dramaturgo inglés A quien llegaría a considerar su gran guía Fundaría la compañía de teatro Mercury Theatre Si bien había estado sobre las tablas desde los 3 años Y ya había dirigido a los 10 Fue gracias a esta compañía que empezaría a dar vida De un modo más complejo a sus adaptaciones y guiones originales Orson Welles llegaría a ser famoso por su capacidad narrativa Sería el director y co-bionista De la que es considerada por muchos La mejor película de la historia Esto es por su técnica y claridad Al momento de indagar sobre el lenguaje cinematográfico Estamos hablando de la inigualable Ciudadano Kane Que sería estrenada en 1941 Ese sería apenas al principio de una carrera llena de laureles Pero todo eso solo pudo ser posible Gracias a que Orson Welles a los 23 años Y junto a su compañía teatral Decidió hacer una adaptación de la novela La guerra de los mundos Del escritor H.G. Wells La novela hablaba de una invasión extraterrestre Orson había tenido una epifanía Presentarla como un noticiero verídico Él haría de profesor Otro haría de periodista en el lugar del incidente Otro podía representar a un jefe de estado Dando la alarma de una guerra mundial Sus colegas aceptaron gustosos En ese momento todos los planetas se alinearon El Mercury Theater tenía experiencia en el radioteatro Ya habían presentado otras reconocidas obras en el mismo ciclo Como Drácula, La Isla del Tesoro, Julio César O La Vuelta al Mundo en 80 días Trabajaban con entusiasmo, profesionalismo y dedicación Eran detallistas Creaban personajes memorables Climas envolventes Y hacían un uso sofisticado de los efectos sonoros Eran efectivos Los guiones los solía hacer Orson y otro joven Howard Koch Que más tarde y también gracias a la guerra de los mundos Sería uno de los guionistas de Casa Blanca Fue el mismo Orson Wells El que casi boicotea el nuevo proyecto Antes de llevarlo a cabo Estaba preocupado porque quizá la gente iba a considerarlo un mal show ¿No se sentiría el público acaso subestimado por todo esto de los extraterrestres? ¿No lo iban a considerar un juego muy tonto? Sin embargo la gente no solo no lo consideró tonto Sino que se lo tomó muy en serio Como puede atestiguar el colapso de carreteras y comisarías Que la transmisión generó Hubo pánico, gente en las calles mirando al cielo Paranoicos encerrándose en sus sótanos Muchos cargando sus armas para proteger a sus familias Los más devotos rezaron Algunos se rieron a cargajadas Y se sintieron a gusto sabiendo que siempre habían tenido razón Sin ir más lejos Vecinos de la granja donde se suponía habían aterrizado los aliens No coparon en abrir fuego contra lo que creyeron que se trataba de una nave lista para exterminarlos En realidad se trataba de un gran tanque de agua Las marcas de los disparos siguieron a la vista durante mucho tiempo Evidencia rotunda de la ingenuidad humana Y el nacimiento de quien sería considerado un narrador de otro mundo La emisión de radio tuvo más escuchas de las habituales Y a pesar de que hubo unos tres momentos específicos del show Que fueron dedicados a aclarar que lo contado se trataba de una ficción Todos estaban muy nerviosos como para prestar atención a estas pavadas La humanidad vivía sus últimos minutos El ballet cósmico había empezado Al otro día los diarios ocuparon sus primeras planas Hablando del suceso Procurando mostrar indignación por cómo la radio se había burlado de todos Causando una cormoción nacional de magnitud catastrófica El suceso de la falsa invasión terrestre fue presentado como todo un evento Tenía sentido, el mundo estaba aún bajo los efectos de la gran depresión Había una susceptibilidad latente en todos los hogares Una predisposición para el desastre Pero el alcance de la transmisión radial de la guerra de los mundos Había sido tan severo como los diarios habían querido hacer creer Tiempo después se demostró que si bien las repercusiones de la famosa transmisión fueron un hito La realidad es que las cosas se exageraron un poco Al parecer los diarios tenían miedo a la invasión Pero no a la invasión de otro planeta Sino a la invasión de un nuevo medio de comunicación Llamado la radio Temerosos de perder su monopolio Se encargaron de presentar el famoso radioteatro Como un juego desleal Una amenaza Y una muestra perfecta del poco sentido ético y profesional del medio Pero Orson, que nada sabía de artes marciales Supo aplicar una de las leyes principales de estas disciplinas Siempre usar la fuerza del enemigo a tu favor Si bien en primera instancia salió a pedir disculpas públicas Al ver la magnitud del asunto se apresuró a agregar Que la transmisión había sido tan buena Que habían tenido que indemnizar a un tipo Que había vendido su par de zapatos Para comprar un boleto y escapar de lo que consideraba Una inminente conquista del espacio exterior Orson se jactaba de haberle comprado un par nuevo de zapatos al buen hombre Y los periodistas, en lugar de odiarlo y crucificarlo Largaron una carcajada Con astucia y rapidez Orson dobló la opinión negativa Y la usó como una garrocha para saltar sobre las acusaciones Y poner su nombre por los aires Las productoras no tardaron en vislumbrar el talento del joven Y le ofrecieron financiación para otros proyectos Había fundado toda una nueva corriente narrativa Durante sus primeros años los documentales se consideraban un reflejo fiel de la realidad Un documental era sinónimo de verdad Pero entonces empezó a ponerse en juicio ¿Qué se contaba? ¿Cómo se contaba? ¿Y desde qué punto de vista se contaba? Por lo que pasaron dos cosas inmediatas Toda la verdad empezó a ser relativa Y empezó a pensarse en lo verdadero como medio para contar una mentira Nacía el falso documental, la falsa noticia Como cuando, por ejemplo, en el Día de los Inocentes de 1957 El reconocido periodista Richard Dimebaguay dijo en el programa británico Panorama Que es el programa de noticias más longevo del mundo Que en el sur de Suiza, gracias a avances tecnológicos y especiales condiciones climáticas Se había empezado a plantar árboles de espaguetis Según la noticia se trataba del negocio del futuro Los espectadores ambiciosos mandaron cartas y llamaron para saber cómo podían hacer para invertir en este asunto En los 80 se popularizaría el término Mocumentary Que es un juego de palabras para referencia a los documentales falsos El término se le atribuye a Rob Rainer, director de This Is Spinal Tap Metraje que versaba sobre una ficticia banda de heavy metal Tanto éxito tendría la cinta que luego la banda sacaría discos realmente y hasta daría giras Hay otros casos paradigmáticos que repitieron la experiencia Como Holocausto Caníbal Polémica película de Ruggero de Odato Que pretendía ser la evidencia de lo que le sucedió a un grupo de desafortunados documentalistas Que pretendían estudiar las tribus ocultas en las frondosas selvas de América del Sur Si bien la trama de la película era una ficción Hubo escenas de maltrato animal que generaron tal revuelo Que tanto director como parte del equipo técnico terminaron en un juzgado Holocausto Caníbal es una de las razones por las que hoy hay que aclarar Que ningún animal fue estimado durante un rodaje En el ámbito local tenemos la legendaria La Era del Niandú Un medio metraje de Carlos Sorín con guión de Alan Pauls Que se considera una película casi desaparecida en extinción de culto Única en su especie Un falso documental sobre el misterioso Dr. Kurz Y su descubrimiento, las propiedades milagrosas de una droga proveniente del Niandú La Bio-K2 También tenemos la clásica del proyecto Blair Witch Que a mediados de los años 90 fue furor por tratarse de la grabación de tres adolescentes Que querían hacer un documental de una milenaria bruja Y terminaron desapareciendo en el bosque Para ese entonces el público no era tan ingenuo Pero la película se valió de un buen, barato y hasta el momento poco explotado marketing El basado en la viralización por internet Además quienes hicieron la película se aseguraron de que los actores que aparecieran la misma No se expusieran en los medios por unos cuantos años Hoy en día Blair, la ciudad en la cual se ambienta esta película Vive de vender una imagen de Halloween permanente Porque las brujas no existen Pero que venden, venden Las consecuencias de las falsas noticias a veces pueden ser algo oscuras Como en la tragedia de Radio Quito en Ecuador En el año 1949 Donde los oyentes se enojaron por la falsa alarma levantada por una emisora que hablaba De una nube de gas venenoso enviada por extraterrestres Y terminaron prendiendo fuego la radio Se supone que los restos de Orson Welles están esparcidos en España Dado que este era un país por el que el actor, escritor y guionista tenía un amor profundo Orson había viajado a Europa tras la sospecha de ser considerado comunista Y si bien luego volvió a su país Conservó un gran cariño por todo lo que el otro continente pudo brindarle Hogar y una visión artística Que resultó fundamental en su formación Durante toda su vida tuvo un elevado ritmo de trabajo Algunos amores, estuvo casado con Rita Hayward, por ejemplo Y muchos pleitos financieros Orson Welles murió de un ataque cardíaco en Los Ángeles en 1985 Dejó una película inconclusa a modo de falso documental Sobre un director que tenía una película inconclusa Los derechos de la misma fueron comprados por Netflix hace unos años En 2002 fue elegido por el British Film Institute Como el mejor director de la historia del cine Hay una placa honorífica en la granja de New Jersey En la que se supone que los marcianos llegaron Según su transmisión radial Y en paralelo hay un cráter de Marte Al que bautizaron Orson Welles Al final Orson unió los mundos En vez de ponerlos en guerra Orson nos engañó Los medios de comunicación quisieron engañarnos Sobre cómo Orson nos había engañado Y el factor común de todo esto serían los medios y la farsa Quizá hoy en tiempos de fake news Es algo de todos los días Pero en algún momento las noticias eran vistas de otro modo Aunque quizá ya nos venían mintiendo desde hacía mucho ¿Acaso sirvió esta adaptación que hizo Orson Welles De la novela La guerra de los mundos Para advertirnos de quiénes realmente teníamos que cuidarnos? Ese 30 de octubre de 1938 Orson Welles no solo salió victorioso Sino que desde ese momento No se detuvo hasta forjarse el rótulo de genio De maestro del séptimo arte De maestro de la interpretación del engaño De la historia dentro de la historia Tema que atravesó toda su carrera artística Empezando por ese momento en el que le dio vida a un profesor Que nos contaba sobre marcianos aterrizando entre nosotros Rol que sin duda lo llevaría al cielo de los inmortales Y nos dejaría un claro mensaje Ante la posible amenaza Lo mejor es salir y mirar las cosas con nuestros propios ojos Porque la verdad Siempre va a estar ahí fuera Esto fue El Múnker del Encuerto El Múnker del Encuerto El Múnker del Encuerto Gracias por ver el video.